Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de charlando sobre, bueno, nuevo vídeo, nuevo podcast, como queráis llamarlo y hoy tenemos a un invitado bastante especial, el segundo creador, o más bien el co-creador de este maravilloso podcast que vamos con él en breve Y sí, chavales No sé por qué he salido con este ángulo de cámara, pero he salido muy mal, así que discúlpame en este podcast Intentaré en el siguiente mejorar la calidad, intentaré poner la cámara en un ángulo mucho más normal dentro podcast Muy buenas, Ayn Lars, puedes comenzar la presentación Yo soy Ayn Lars, bien conocido como el editor, pues nada, me he invitado aquí porque hoy vamos a hablar de un tema un poquito controversial Bueno, hoy vamos a hablar chicos sobre las drogas, ¿vale? Drogas bastante genéricos muchas veces, que nos solemos referir en general a simplemente estupefacientes y la realidad es que la droga es muchísimo más que solo eso Entonces voy a comenzar, como siempre, con la pequeña definición que adelanto que esta vez sí que hay una definición por parte de la RAE y después va a hablarla a you y después la daré yo Así que bueno La definición de la RAE es que la droga son una sustancia o preparado medicamentoso de efecto estimulante, deprimente, narcótico o alucinógeno Esa es la definición de la RAE Ahora vamos a pasar con la definición de nuestro editor de confianza A ver, yo creo que es bastante similar mi definición a la de la RAE pero básicamente yo creo que una droga lo que tiene que tener es unos ciertos parámetros por ejemplo, yo que sé, imagínate una sustancia pero esa sustancia tiene que ser adictiva, perjudicial y algún otro factor pero esas dos yo creo que son las más esenciales para la definición de la droga Bueno, en mi caso yo pienso que la droga es simplemente una sustancia bueno, no tiene por qué ser una sustancia química pero es algo que nos genera una adicción y una dependencia bastante grande hacia esa cosa solemos decir por ejemplo que una droga muy común es el azúcar también lo creo, pero otras drogas o por ejemplo el móvil puede ser también incluso los videojuegos e incluso también puede ser hasta el gimnasio diría yo que puede ser una droga o sea, al final que sea nocivo o no ya depende de cada cosa pero una droga para mí simplemente es lo que estoy diciendo algo que te genera una gran dependencia y una gran adicción a ese objeto, sustancia, etc. Yo creo que en vez de objeto yo creo que solo se realmente en plan, ese objeto, realmente no es que sea el objeto en sí sino es que el objeto lo que hace es producirte la sustancia la famosa conocida dopamina por ejemplo, imagínate imagínate que a cierta actividad te genera dopamina como por ejemplo ver el móvil pues realmente el móvil no es la droga en sí sino el móvil lo que hace es generar esa droga para la gente que no se sepa que es la dopamina puede dar una pequeña, pero nada, pequeñita definición rápida así en plan definición de colegueo si puede ser, mismamente la dopamina en verdad tampoco tengo una definición tan tan clara pero es como una sustancia que regula en ciertas ocasiones tu estado de ánimo y eso es como por así decirlo la sustancia que te genera esa felicidad esa satisfacción por ejemplo cuando alcanzas una meta o algo por eso realmente es adictiva porque te genera un estado de ánimo que... Sí, está claro yo lo entiendo lo que era más bien pues para mucha gente que seguramente no sepa lo que es la dopamina que lo puede buscar pero como ya hemos hablado varias ocasiones la gente por buscar pues a veces es bastante vaga vamos a empezar ya con la primera pregunta que bueno, es bastante directa y yo creo que la respuesta tiene que ser solo puede haber una respuesta para todo el mundo la realidad o bueno, para el 90% de la población incluso el 99,9% de la población solo va a haber una respuesta y es ¿has probado alguna droga alguna vez? efectivamente y la droga es el móvil ¿el móvil? para mí por lo menos el móvil el azúcar ¿qué más tío? yo diría incluso depende de las personas como dije antes el gimnasio puede ser una droga realmente yo no creo que sea una droga lo que pasa es que hay mucha gente que en plan como que yo creo que es que realmente el gimnasio no es una droga porque tú cuando vas pero realmente todo el mundo cuando vas nadie tiene ganas de ir a entrenar fuerte no sé qué pero cuando vas a entrenar realmente porque tienes una disciplina o porque tu mentalidad pues esa de mejorar y de tener cada vez más más peso o yo que sé tener un mejor físico y eso pues realmente genera o sea tienes una disciplina más fuerte y eso pero al fin y al cabo no todos los días vas a querer ir a las 5 de la mañana ir a entrenar o cualquier cosa o sea por eso yo realmente no creo que sea una droga lo que pasa es que hay gente que es muy muy disciplinada si simplemente eso vale 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 a ver yo lo digo por el hecho de que la droga me refiero a que hay gente si le podemos decir más disciplina al final pero hay gente que literalmente todos los días vale sea lunes, domingo o sea el día que sea sea fiesta no sea fiesta tenga el brazo partido o no tenga el brazo partido porque hay gente que literalmente se parte el brazo pero se la pela un mes entero para las piernas y me la pela o sea pero eso es eso es lo que por ejemplo lo que yo pienso es que es eso que realmente no es una droga sino que simplemente es una disciplina muy fuerte en plan no sé puede ser no en verdad sí o sea lo que sí podemos decir que es una droga bastante tocha vamos a hablar del azúcar vamos a hablar también del móvil el móvil es una droga pero exagerada y los videojuegos incluso podríamos darle un poquito más a la cabeza y pensar alguna droga así también obviamente estamos exceptuando que no quiere decir que no lo sean pero como son las más comunes tabaco alcohol yo qué sé hachi maría etcétera bueno peor no vamos a decir pero prácticamente peor depende de eso en el caso no la misma magnitud o sea en el caso del azúcar también lo decimos porque genera adicción es una droga porque genera adicción y hay una adicción muy fuerte y aparte de generar esa adicción muy fuerte es mala para el cuerpo como su puta madre o sea el azúcar es muy mala para el cuerpo en general de hecho es innecesaria es un refinado prácticamente todo lo que está refinado no es algo que se supone que nosotros tengamos que tener en nuestra dieta pero bueno ya esto lo veremos en otros episodios de charlando sobre cuando nos traigamos a un buen nutriólogo o nutrióloga y nos pongamos aquí a charlar sobre eso que puede ser algo bastante interesante deberíamos de mover hilos para hacer eso yo creo sí pero bueno el azúcar básicamente es innecesario porque se te genera unos picos de insulina que literalmente la comes y probablemente desarrollo de diabetes si consumes mucho y encima te joder la salud dental o sea que directamente es que yo creo que yo creo que hay gente que no sabe por ejemplo eso nosotros sabemos que hay gente que nace con azúcar con más azúcar o con menos en sangre y que hay gente que por culpa de esto necesita el tema de pincharse la insulina y todo el rollo y tal pero no es que nazca con más azúcar o con menos realmente es porque sabes lo de eso es como por eso decirlo la tolerancia a la insulina sí, sí, sí por eso te digo que lo que pasa es que la gente no sabe que aunque nazca sin eso sin que tengas que sin que tengas la necesidad de pincharte insulina y tal te puede llegar en el futuro a pasar por grandes consumos de azúcar y todo el rollo te puede llegar a pasar también entonces ¿cómo se llama diabetes? eso que no me salía el nombre por eso no quería decirlo diabetes pues tú puedes nacer sin diabetes pero puedes desarrollar una diabetes de forma a largo plazo por consumir mucho azúcar o consumir alimentos indebidos bueno entonces diabetes es como un montón de cosas si no me equivoco creo que la diabetes era que se degradaban los tejidos y esa muscular y todo incluso tenías problemas a lo mejor me estoy fumando un buen porro hablando de drogas y tal pero creo que hasta un corte es como creo que era algo parecido también a la hemofilia en plan hasta los cortes y tal si tienes diabetes es más complicado sanarlos y todo el rollo creo o a lo mejor me estoy fumando un porro no sé también te digo que esto al final como digo es hablado de lo que sabemos entonces si nos estamos fumando un porro nosotros en verdad es que realmente no tenemos ninguna idea para una persona pero o sea realmente si pudiéramos traer un nutricionista o lo que sea mejor preparado pues obviamente si en los comentarios puede y si se quiere ofrecer pues adelante si si la verdad y creo que puede ser un buenos temas yo creo que pueden ser muy buenos temas hablar sobre yo creo que yo creo que simplemente en los institutos o lo que sea debería haber debería se debería informar a la gente sobre esto realmente porque es información que por ejemplo educación física educación física lo que hace en muchos casos es un deporte o lo que sea así random pero realmente no te explican por ejemplo cómo funciona el cuerpo humano en cierto sentido por ejemplo o no te explican cómo tener una buena nutrición o lo que sea ¿sabes? realmente la información yo creo que es bastante escasa en el sistema educativo y debería no sé se debería más plan educar más a la gente en estos temas porque son importantes básicamente tener una buena nutrición es lo que te asegura vivir bien y todo pero bueno eso ya es otro tema y nos estamos despidiendo y ahí vamos a volver con el tema principal es el de las drogas aunque sí es interesante lo que estás diciendo me refiero plan obviamente no es lo que estamos hablando ahora pero sí es interesante y en parte yo concuerdo con la opinión o sea me refiero ya saldrá en un próximo episodio lo más importante en la vida es cómo cómo llevas tu tu alimentación y cómo te mueves o sea es lo más importante pero es cierto que no vamos a no vamos a irnos por esos lados vamos a seguir con lo que estamos bueno ¿crees que alguna vez esas drogas que has consumido que dijimos que era el móvil el azúcar ¿crees que te ha podido cambiar de alguna forma? a ver el móvil a veces es que creas como una dependencia si no pero por ejemplo me ha cambiado en el sentido en el que por ejemplo antes de tener un móvil a lo mejor tenía mucha más mucha más capacidad de tensión para hacer cualquier cosa y después de prácticamente estar todos los días con el móvil así procesando información comprimida de 15 segundos cada minuto bueno cada cierto tiempo mucha información en poco tiempo pues saturas al cerebro y todo y quieras o no pues he perdido por así decirlo la capacidad de tensión de realizar al realizar ciertas actividades ¿sabes? y pues no sé eso puede ser una de las cosas en las que me ha perjudicado el móvil también he perdido muchas cosas en plan información nueva y eso pero no sé que tanto sea rentable a ver que realmente el móvil yo al móvil me estoy refiriendo a las aplicaciones así estilo TikTok y eso pero el móvil también puede tener sus pros al usar otras aplicaciones ¿sabes? pero bueno yo creo que más que el móvil deberíamos enfocarnos más y decir las las plataformas en realidad porque sí las plataformas básicamente ver vídeos cortos te va a llevar a que tu capacidad se vea reducida y luego ya pues si es una persona que por decirlo no se le da muy bien en plan que no es muy por si lo espabilada estudiando y eso pues vas a tener mucho más problemas en lo que sea por ejemplo al estudiar o lo que sea vas a tener mucho más problemas y tus notas serán afectadas yo pienso que que en plan el móvil yo no sé que te puede llegar a cambiar más o sea que te puede dar más dependencia si el móvil o otro tipo de en plan yo que sé el azúcar o el tabaco yo creo que yo creo que el móvil tío no sé por qué pues es que yo también lo estaba pensando por el hecho de que coño hay gente que actualmente le quitas el móvil en plan bueno yo no yo no puedo decir que yo porque a mí la verdad no tener móvil me la pela bastante pero por ejemplo a mí el caso de me quitas internet y no sé qué hago porque o sea por ejemplo a mí me gusta leer a mí me gusta leer y pienso que leer está bien y que te ayude y tal pero independientemente de que me guste leer si a mí me quitas el internet no sé qué no sé qué haría en plan yo no soy una persona que salga de casa o sea es que yo creo que el mayor problema de la gente ahora mismo ya no es que le quiten solo el móvil sino que le quiten eso es la cosa que realmente la mayoría de la gente su rutina está está enfocada ¿sabes? consumir contenido o sea a lo mejor trabajar un cierto tiempo pero luego ¿sabes? consumir ese contenido lo que sea en plan no tiene una rutina estructurada porque imagínate que al día solo te das como mucho una hora y dirás una hora mucho una hora es muy poco para el promedio que la gente suele consumir de estas redes sociales pero imagínate que te das solo una hora y que se te va el internet o lo que sea esa hora pues lo único que tienes que hacer es esperar que se acabe esa hora o en esa hora leer o lo que sea un libro ahí que ya tengas o algo o simplemente quedarte a reflexionar porque yo creo que una de las cosas que se nos ha que hemos aprendido y que deberíamos quitarnos de la cabeza es que todo el rato tenemos que estar por así decirlo divirtiéndonos tenemos que estar pasando un buen rato así en plan como que la palabra aburrimiento se nos ha quitado de la cabeza y eso es algo que de hecho el aburrimiento muchas ocasiones lo que te lleva es a reflexionar y pues a madurar con el paso del tiempo el aburrimiento es si quieras o no va a plan va a existir a veces en tu vida y tienes que aprender a afrontarlo y eso de buscar siempre la diversión siempre no sé qué siempre estar bombardeando tu cerebro realmente es un poco de hecho es malo para 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 tu cerebro y a largo plazo yo ahí lo veo también eso me refiero nosotros hemos llegado a un punto donde ya creemos que estar aburriéndonos en plan para nosotros el aburrimiento ya es algo es malo y la realidad es que como tú te aburres es el momento perfecto para probar cosas nuevas para intentar buscar algo que te pueda gustar para leer para reflexionar o sea reflexionar y meditar es algo muy importante que la gente no sabe porque dice es que meditar eso de estar pensando en cosas no sé que eso es para para NPC si te basas en si tú te pones a buscar información de las personas que meditan yo te aseguro que la mayoría de la gente influyente con dinero deportistas más tochos y tal meditan y meditar es tomarse un tiempo de full relajación meterte dentro de ti mismo y estar con tus pensamientos y yo eso no lo veo malo eso te ayuda a reflexionar y a entender muchísimas cosas es más yo hace poco vi un vídeo de una ¿cómo se llama? hay una una streamer muy muy tocha inglesa que no sé cómo se llama ahora tío que Rubius la conoce y tal no sé cómo se llama pero es una una streamer muy tocha inglesa y la chica estaba enseñando su casa y tal y dice bueno pues esta habitación de aquí la tengo para meditar porque pienso que meditar es muy muy todo el mundo debería de meditar no sé qué y tal y la gente se piensa que meditar es como yo qué sé ser medium o algo y literalmente no tiene nada que ver es simplemente estar contigo tus pensamientos y yo creo que es algo que a todos nos viene bien sobre todo a la gente que se le va la putísima olla le viene muy bien por el hecho de pensar y reflexionar joder por qué creo que hice esto mal o por qué pudiera haber hecho mejor para mí meditar es uno de los primeros pasos de las primeras cosas que realmente meditar es como autocontrolarte sabes imagínate tus impulsos son quiero ver esto quiero ver este vídeo esto no sé qué pues si te pones a meditar y simplemente deja en plan como que ignoras todos tus impulsos pues realmente habla sobre ti diciendo que tienes una fuerza por si lo de voluntad una fuerza de controlarte bastante bastante notable sabes esa es otra cosa que mucha gente no medita pero porque tiene esa falta de de atención de verla desarrollada de ver tantos vídeos y eso sabes también te digo una cosa mucha gente en general con cualquier cosa sabes que tiene problemas para hacerlo porque necesita que venga alguien y le diga oye ponte a hacer esto tiene esa dependencia de que alguien venga y te diga oye ponte a hacer esto no por ti mismo sabes que tener esa falta de no sé si podemos decirlo disciplina o auto no realmente no creo en muchos casos en muchos casos yo creo que más que disciplina realmente simplemente que la gente se olvida o que tiene esa falta de concentración y la falta de concentración te va a llevar muchos casos a tener una vida prácticamente de mierda sabes porque si no eres capaz de hacer las cosas sin que la gente te lo recuerde o de hacer tus propias cosas sabes pues estás en un en una etapa de la vida en la que deberías hacer algo al respecto sabes luego ya luego ya si tienes falta de disciplina pues lo que tienes que hacer es mejorar intentar mejorar la disciplina obviamente pero yo creo que la falta de tensión es peor que el tener falta de disciplina si eso es verdad pero bueno vamos a seguir con tema tal porque nos estamos temiendo un poquito la verdad que esto pasa mucho que se despide del tema bueno teniendo en cuenta lo que acabamos de decir incluyendo otras cual crees tú que es la droga más potente que hiciste actualmente la droga más potente con esto me refiero a la droga que más dependencia te genera hacia ella y con esto también me refiero a en menos tiempo y más prolongado no sé tendría que hacer una investigación así más o menos pero lo que tú conoces y tal pues las chungas las que son las cocaína y todo eso realmente creo que son las más más peligrosas a ver la pregunta iba por ahí por el hecho de que por ejemplo yo pienso que la que más dependencia nos da y que más se prolonga durante el tiempo y es sobre todo porque hay mucha gente inconsciente de ello es el azúcar para mí pero sobre todo por el hecho de que hay gente muy inconsciente que no sabe lo que le produce y que no sabe que es como una droga también porque si lo piensas en todos los alimentos envasados todos los alimentos envasados que no son naturales hay azúcar en todo y igual que en la fruta hay azúcar de otra forma pero hay azúcar y encima cuando nos falta el azúcar cuando empezamos a hacer cuando empezamos a hacer dietas cuando empezamos a convertirnos en fitness vamos a decir fitness buscamos ese sustituto el eritritol el dulcolante el edulcorante la sacarina la stevia todo eso y es buscando sustitución de eso dulce entonces coño eso es una gran dependencia yo creo yo creo que yo creo que sí en verdad pero no sé realmente es que claro es difícil hablar solo puedo hablar por mí pero yo por ejemplo a mí es que ya me da igual consumir azúcar o no yo creo que tengo dependencia yo sí tengo dependencia al azúcar yo puedo dejar de consumir azúcar puedo estar una semana sin consumir azúcar pero más de una semana ya es en plan joder necesito o una coca cola o necesito un plátano algo necesito algo dulce yo sí tengo yo sé que tengo dependencia al azúcar a ver por ejemplo el azúcar bueno el azúcar si el azúcar en las frutas no es la misma y encima las frutas tienen tienen bastante fibra que eso básicamente hace que se absorbe una parte del azúcar es decir que no consumes el 100% del azúcar de las frutas consumes un porcentaje mucho menor claro hay que recalcar eso que obviamente se me fue un poquito a la vaina pero no es lo mismo el azúcar que encontramos en las frutas que el azúcar que encontramos en productos en general una es refinada la otra no todo lo que encontremos natural suele entre comillas vale suele ser mejor que lo que encontramos artificial y encima nutricionalmente hablando las frutas te proporcionan muchísimos micronutrientes en plan las vitaminas y todo lo que tiene no en plan realmente no lo vas a encontrar en productos así procesados o si los encuentras probablemente estén añadidos o lo que sea realmente si tú ahora mismo vas y te compras yo que sé un bollicado y miras todo lo que tiene a lo mejor dices vale tiene grasa tiene carbohidratos y tiene azúcares y sabes pero tiene tiene algo más en plan probablemente el contenido de proteína que tengas es muy bajo y encima probablemente no tenga ni yo que sé ni las vitaminas esenciales que se necesiten sabes por ejemplo pero a veces como que aunque aunque por mucho aunque yo que sé consumas muchas frutas y eso tenga bastante azúcar bueno bastante que tenga azúcar directamente es que da igual porque realmente es que por lo menos estás consumiendo algo que sabes que te va que tiene vitaminas y que tiene eso ya que es el caso de la fruta claro en el caso de la fruta o de alimentos vamos a decir naturales te digo que tema bollicado y todo el rollo y todo esto cereales etcétera etcétera creo que te llega a pasar el vídeo sabes lo que es el Nutri-Score ¿no? la estafa del Nutri-Score exacto que me vi un vídeo de la gata de Schrödinger creo que era que por cierto invitadísima a la señora Schrödinger de estar aquí también que me parece una locura digo ¿cómo puede ser que jueguen gastar con nuestra salud? al final esto es la carrera de a ver quién gana más dinero parece porque qué locura me parece acojonante eso me parece acojonante colega y también lo del truco lo de las porciones en plan lo de las calorías de las porciones te dicen una porción tiene 50 calorías y dices solo 50 calorías pero claro luego ves la porción y la porción es que tú te comas 10 veces más de lo que realmente es la porción en sí la porción es 10 gramos puedes consumir 100 gramos que es realmente normal también juegan con esas estrategias pero al fin y al cabo cómo se camuflan más al final esto es como cualquier cosa y es que las personas que son conscientes algunas la siguen tomando en mi caso porque soy consciente lo malo que es el azúcar pero una sí sigo consumiendo azúcar y yo creo que muchísima gente el 70% tranquilamente de la gente que vea esto no voy a decir un número más alto por si acaso pero sabe lo malo que es el azúcar y sabe lo malo que es esto y bueno se sigue consumiendo porque hay gente que no hay gente que no pero precisamente por lo que dijimos antes de que tampoco se impone bueno se impone se reparte tanta información a la gente por ejemplo hay gente que es ignorante en esto de en plan de la nutrición que no sabe distinguir por ejemplo macronutrientes entre micronutrientes es que realmente para esto no te hace falta una carrera o algo realmente son cosas que tienes que saber simplemente para estar atento de lo que consumes y todo yo creo que sí que hay que tener un pequeño conocimiento de estas cosas de todas formas es lo que estaba diciendo al final es desconocimiento la gente no sabe hasta qué punto es dañino una cosa o no y seguimos consumiéndola o sea sin demanda no hay producto eso está claro si la gente no demanda azúcar no existiría el azúcar es que es así si la gente no demanda la coca-cola la coca-cola no existiría entonces al final aquí entramos en un debate que que básicamente el dicho este que digo siempre ¿no? el de beneficio económico ante la ética sí y eso vamos a ver eso es algo que a lo mejor tú dices eso y la gente dice joder es verdad pero yo creo que hay mucha gente que lo sabe eso o sea que haga algo o no es otra cosa que haga algo o no es otra cosa pero que lo sabe seguro una de las cosas yo creo que uno de los problemas que por ejemplo tiene la gente es que claro consumir azúcar mira yo creo que una persona normal intenta imagínate que consumía antes mucho azúcar y todo lo que sea intenta dejar de consumir lo que sea pero es que simplemente yo creo que 100% va a haber al menos 3 personas en su alrededor o más que de su familia o lo que sea que consuman ese azúcar realmente que eres uno eso es una influencia imagínate que te has puesto a dieta en plan mi dieta no me refiero a bajar la comida sino simplemente limpiar tu si eso y al día siguiente vas encuentras el cumpleaños de yo que sé tu hermano lo que sea y te encuentras una tarta más grande que yo que sé un tiramisú de locura si 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 no si te entiendo o sea y eso es y eso y eso realmente es un problema pero para la gente que nunca ha sido disciplinada en ese ámbito para la gente que está empezando no para la gente que está empezando en general es como ir es como es como el tabaco la gente que lo está dejando si ves a alguien fumando al lado si ves a alguien fumando al lado o sea para la gente que empieza es jodido o sea me pasó cuando yo empecé en el gimnasio y tal que empecé a dejar de comer todos los días un puto bollicao un puto croissant pues cuando yo salía a la cocina y me encontraba mis padres a lo mejor ese día habían hecho yo que sé papas con papas fritas con chorizo los huevos a las tampedas se le dice no sé si sabes lo que es pero bueno un montón de mierda claro eso está de puta madre pero yo me tengo que comer una ensalada porque quiero tal entonces joder no una ensalada tampoco es un ejemplo un ejemplo radical o sea es un ejemplo radical entonces coño pues que vas a preferir la hojita de lechuga o las papitas con el queso con no sé qué sabes o sea vamos a ver pero que eso al final es echarle cojones y tiras pa'lante o sea otra cosa no te queda al principio lo sufres luego ya te la pelas o sea al principio realmente lo que tienes que lo que tienes que si eres una persona que está empezando esto yo creo que en mi opinión lo que tienes que tienes que aprender es dos cosas una que te dé igual tu alrededor en plan tú estás en tu propio camino tienes que centrar en tu propio en plan da igual lo que realmente la gente consuma lo que coma no sé y otra cosa que tienes que aprender es aprender a decir no imagínate estás a dieta pues te dice un amigo bro vente yo que sé a este restaurante o esto o lo que sea sabes y tú pues a lo mejor dices sí para no quedar mal o lo que sea tienes que decir que no directamente porque es tu propia vida es lo que está el camino que estás tomando y tienes que aprender a decir que no porque si no es que vas a acabar es como que realmente no estás controlando tu propia vida yo a eso quiero añadir que hola me refiero a ver tú puedes ir pero tienes que saber lo que cojas si vas al McDonald's si vas al McDonald's pues no vas a comer McDonald's pero tío el McDonald's te da la oportunidad de tener una comida te haces un puto tupper y pues sabes que van a ir a comer al McDonald's pues tú te llevas tu tupper te sientas ahí con tus amigos a comerte tu tupper y punto si vas a un restaurante es más fácil porque en un restaurante pues bueno si es que tienen ensalada a lo mejor esta ensalada es lechuga y tomate pero bueno o si tiene o si o pescada a la plancha o pescada a la plancha o la carne a la plancha todo eso está bien o incluso directamente incitar a tus amigos de que dejen de consumir eso sabes en plan no tiene por qué ser yo ya eso por ejemplo yo creo que imponer está mal yo que cada uno no una cosa es imponer y otra cosa es incitar incitar es recomendar realmente decir te recomiendo que no hagas eso que o sea imponer obviamente imponer a nadie le vas a imponer nada sabes si comes esto te apuñalo sabes pero lo que te estoy diciendo es que realmente recomendar a las personas que dejen esto o que dejen este hábito malo pues ayúdela en la mesa de al lado como te comas ese puto chulitón te apuñalo hijo de puta no ya a ver a ver a ver a ver esa vez se lo digo de coña pero no se lo digo a alguien random por la calle ya amigo que a ver en general para no tipiarnos mucho puedes comer lo que se haga de la polla hasta un día a la semana incluso dos la cosa es no solo que comas bien sino que te muevas y aparte de todo esto que tú mismo sepas que es lo que te hace daño es que realmente ya está realmente comer comer la comida por así decirlo procesada y todo realmente es que si fuese si no fuese por saborizantes por todo lo que tiene y por el azúcar básicamente realmente yo creo que saberían saberían peor que bueno saberían no saberían 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 peor que yo que sé depende de lo que lo compares porque si estamos hablando por ejemplo de una hamburguesa si las hamburguesas del McDonald's están buenas pero porque tienen lo que tienen pero si tú después te vas a una buena hamburguesa sería con su carne que es fresca su quesita tal su lechuguita de hecho es mejor consumir esa hamburguesa que la yo la prefiero yo prefiero comer una hamburguesa en una hamburguesería que en el McDonald's hay gente que no también te digo eso es para la gusta de los colores porque en el McDonald's aparte de que la cantidad la magnitud de gente que hay es mucho mayor y al ser mucho mayor pues obviamente van a tener muchas más reservas y esas reservas pues al llevar más tiempo y más no sé qué pues necesitan tener muchos más conservantes y todo y aparte que hasta la plancha la plancha a ver si hay mucha gente no se pueden permitir limpiar la plancha cada 10 minutos cada 10 cada hora lo que sea pero bueno vamos a volver dejando ya un poquito de lado tema alimentación es que en verdad la alimentación también es una droga o sea va muy ligada o sea la comida es una droga yo tengo yo sinceramente yo creo que tengo dependencia emocional con la comida me refiero como yo tenga hambre y nos pasa a todos pero hay gente en la cama más y menos pero yo como tenga hambre me vuelvo loco o sea me vuelvo puto loco me puedo literalmente pegarle un bocado a alguien en la mano si tengo hambre o sea es que en verdad no sé yo creo que simplemente para la fórmula por así decirlo para empezar a dar bien una de dos es tener una fuerza de voluntad bastante notable en plan no la mejor pero básicamente dar dar tu 100% en plan no puedes ir dando tu 99% tienes que ir dando tu 100% luego intentar no ir con humanas influencias en plan yo que sé y aprender a decir que no en plan aprender a decir que no cuando algo se interponga en tu meta sabes que eso no significa que eso no significa tú sabes que la gente piensa que decir que no está mal y en verdad decir no está mal decir no está mal en ciertos casos en plan oye me estoy muriendo me llevas al hospital no sabes pero yo que sé tío no pero a ver es un compito distinto no yo que sé tú tienes que saber lo que es bueno para ti y lo que no ya está si algo se interpone en tu meta por ejemplo imagínate que quiere hasta no tiene por qué ser en la alimentación o sea a lo mejor hasta en los estudios o lo que sea imagínate solo tienes que aprobar un examen más o lo que sea y te pones a estudiar en plan para probarlo y tal pero de repente te viene un amigo y te dice wow bro antes de fiesta o lo que sea pues decirle que no va a ser chungo o lo que sea depende de cada persona a lo mejor una persona en eso la apoya y dice nada bro te puto folles y a lo mejor viene una persona y te dice wow a lo mejor me lo pienso no sé qué porque tengo que estudiar y eso y hay gente que bueno y eso aparte que estar muy normalizado ahora mismo que estudias o lo que sea y te digan tus amigos te digan tus amigos wow vaya pringado estudiando para un examen o un NPC eso me parece a mí una locura sí a ver es una locura pero normalmente tienes que aprender a no sí eso sí y yo creo que eso nos ha pasado a todos más de una vez del hecho y la gente que ya no está estudiando de decirte que le hayan dicho oye vamos a dar una vuelta no sé qué y decir ah lo tengo controlado lo termino lo termino más tarde y primero no lo tienes controlado segundo no lo terminas más tarde o sea dejad de mentiros a vosotros mismos coño que mentira está mal gente mentira está mal o sea espabilar un poco coño sé más y ser con vosotros mismos bueno vamos a dejar esto un poquito de lado porque si no vamos a literalmente dar una hora hablando de cosas que no en fin la comida en general puede ser una droga también y la azúcar sobre todo ¿por qué crees tú que aún sabiendo lo malas que son las cosas que esto más o menos ya lo hablamos antes pero bueno vamos a enfocarnos un poquito más en esto ¿por qué crees que aún sabiendo lo malos que son algunos de estos alimentos algunas de estas sustancias seguimos consumiéndolas pero en vez de reducirlas incluso aumentamos ese consumo? si empiezas diciendo guau es que no sé tío es que no sé qué dudar ser escéptico con eso realmente lo que te va a hacer es perjudicarte y otra cosa otra de las de las razones por las que mucha de la gente falla y eso es por el mundo en el que vivimos porque ahora mismo todo se está todo se ha normalizado voy a decir solo una palabra que se ha normalizado mucho y la palabra es rápido ahora mismo todo el mundo lo quiere rápido todo el mundo quiere no sé qué pero eso también se debe a por los factores estos de las redes sociales que ahora mismo simplemente queremos dopamina 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 y al hacer algo aburrido como por ejemplo ir a entrenar o ir a estudiar o ir lo que sea y que encima aparte de que sea aburrido sea muy largo durante mucho tiempo pues simplemente no lo aceptamos directamente queremos hacer otro tipo de acciones hombre yo creo que por ejemplo ir a entrenar aburrido no sé pero bueno a ver te entiendo o yo que sé imagínate un jonki o lo que sea que en vez de quedarse en su casa o lo que sea o hacer otras actividades que pues va a preferir hacer lo que siempre hace siempre o sea vale pero tú lo que quieres ir es que por ejemplo la gente está acomodada me refiero que tú lo que haces todo el día es ver TikTok entonces no quieres levantarte de ver TikTok simplemente te gusta lo disfruta y listo no quieres cambiarlo claro es la gratificación instantánea por ejemplo si te entendí imagínate la gratificación de comerte una hamburguesa o directamente ir a entrenar que es más aburrido y encima arduo duro es diferente siempre lo que es diferente la gratificación al entrenar la gratificación al entrenar no te viene instantáneo sino incluso te viene hasta una semana después de empezar y en cambio una hamburguesa justo te la estás comiendo y estás disfrutándola entonces eso sí que es verdad de que la gratificación se obtiene de diferentes formas en esos dos aspectos sí que es verdad pero bueno a largo plazo vas a ver ir al gimnasio o hacer lo que sea estamos poniendo el gimnasio como un ejemplo pero hacer algo productivo practicar un deporte en general sí practicar deporte o lo que sea o directamente hacer algo productivo vas a ver que al principio va a ser aburrido pero luego tu mentalidad se va a adaptar vas a aprender a hacerlo aburrido y va a ir en un tiempo en el que vas a dejar de parecerte aburrido y en plan a veces puede que por ejemplo en el deporte o sea que cuando bueno el deporte en el gimnasio o lo que sea o sea que cuando haces ejercicio y cuando acabas tienes bastante en plan bastante más dopamina bastante más serotonina y eso ¿no? sí y y eso quieras o no en plan es algo que a largo plazo es como que imagínate tío consigues una meta por la que has trabajado muchos meses pues no que te va a generar más dopamina esa meta o simplemente ver el tiktok todo el rato esa meta esa meta esa meta pero porque te ha costado mucho porque has aprendido a trabajar has aprendido a hacer lo que realmente se tiene que hacer para conseguir esa meta y realmente no es lo mismo y eso o sea bueno yo entrando en tema de responder la pregunta ¿vale? para mí el motivo por el que seguimos prácticamente yo creo que es el mismo ¿no? pero voy a llevarlo un poquito más a lo que son mis palabras y tal el motivo por el que seguimos consumiendo en general muchísimas de estas sustancias o incluso tenemos estas dependencias tan tochas es por el hecho de que joder estamos en un punto en el que ya estamos acostumbrados a recibir esa satisfacción instantánea como dijo él ¿qué me gusta más? ¿estar en mi camita viendo tiktok? ¿estar comiéndome mi bollicao? o comerme yo que sé unos sticks de estos de zanahoria yo que sé que se hace mucho yo creo en el esto de 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 comidas o sustituciones de comidas con azúcar y tal para meriendas y tal yo creo que se hace mucho el tema este de los sticks de de zanahoria de porra todo el rollo este pues obviamente la gente está acostumbrada a comerse de hamburguesas la gente que está acostumbrada a ver tiktok está acostumbrada a ver tiktok punto y no quiere entender eso de que lo malo que puede llegar a ser o la adicción que te está generando entonces hay gente que lo entiende pero la gente normalmente la gente que es adicta a ello lo sabe pero no lo quiere admitir y entonces como no lo quiere admitir no se pone manos a la obra para cambiarlo obviamente el primer paso es admitirlo 100% el primer paso es admitirlo si tú lo admites que tienes esa dependencia no vas a solucionar nada o sea está claro vamos a ver ya pero bueno yo que sé al final los pasos a seguir son admitirlo y hacer algo para cambiarlo y como y como dependencia y como droga está todo o sea todo todo puede ser una dependencia vamos a reestructurar lo que hemos dicho el primer paso es admitirlo el segundo paso es planear tu rutina y planear tu rutina no es simplemente hacerte plan rutina me refiero al horario de lo que vas a hacer haces un horario pero realmente un horario equilibrado tampoco empieces así creyéndote que vas a ir al gym cuatro horas en el gym o lo que sea y yo que sé estudiando 30 horas pues en plan empiezas así bastante no flojo sino empezando algo que puedas tolerar ¿sabes? que no te sea una locura empiezas creando tu tu horario y lo cuadras todo no sé qué después del trabajo después no sé qué tú cuadras el horario según veas luego que ves que ese horario funciona vas a ver que te vas que vas a dirir esos hábitos de hecho es que fuera coña recomiendo bastante el libro este de hábitos atómicos de hecho sabes que da un momento tú sabes que para tú hacer un hábito necesitas 21 días plan cuando tú llevas 21 días haciendo eso en concreto ya generas una ese hábito y ese hábito ya lo haces siempre por ejemplo tú todos los días te levantas y nada más levantarte haces la cama durante 21 días el día 22 lo vas a hacer ya automatizado plan no vas a hacer de hostia tengo que hacer la cama no 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 te levantas y lo haces claro el día 22 22 no pero en plan se entiende que aproximadamente entre alrededor de ese de ese número de días un mes un mes aproximadamente un mes que estés haciendo completo todos los días sin faltar sin fallar ni uno a partir de ahí ya es muy difícil pero no imposible no imposible muy difícil de que tú pierdas ese hábito o ya esa disciplina que has generado la pierdas es muy complicado y otra cosa que espera que no es lo mismo un hábito que una disciplina vamos a aclararlo no es lo mismo tener disciplina hay que tener un hábito la disciplina es que aunque sea muy complicado hacerlo y el hábito es tener el hábito de hacerlo ahora que sea difícil o no o no es otra cosa realmente si es muy difícil yo creo que más que disciplina sería como un reto pero bueno la disciplina en sí es un reto pero la disciplina es básicamente que un día pues imagínate vamos a poner el ejemplo del gym porque el gym es lo que realmente no sé por lo menos para mí es lo más fácil poner ejemplo vas un día a entrenar y te ves bastante fácil vas a entrenar vas como hasta motivado pero luego después de un cierto tiempo pues como que empiezas a verlo todo distinto en plan a lo mejor al principio los primeros cuatro meses ves resultados porque son las ganancias de los principiantes que siempre vas a tener muchas más ganancias al principio pero luego después de tres o cuatro meses o lo que sea bueno si te has quedado hasta los tres o cuatro meses que algo de disciplina has tenido pero va a llegar un día en el que estés reventado o cansado imagínate si vas al gym por la mañana o por la madrugada a las cinco de la mañana o así va a llegar un día en el que estés reventado y digas no quiero ir no sé qué pues tienes que tener una frase o tienes que tener algo en la cabeza que siempre digas voy a ir por esto por esto y por esto o simplemente recordar cuando te vayas a rendir o lo que sea o cuando te vayas a dormir en vez de ir al gym por ti sé recuerda por qué por qué has empezado y recuerda por qué que has empezado porque querías cambiar algo en tu vida que realmente te estaba perjudicando o que no sé o que te estaba molestando algo que querías cambiar y la disciplina es eso básicamente hacer hacer lo que tienes que hacer no lo que una cosa es lo que quieras hacer y otra cosa es lo que tienes que hacer porque hay muchas cosas en la vida que a veces no las quieres hacer pero las tienes que hacer sí o sí por ejemplo yo a lo mejor algún día todos los putos días a clase en la ESO que lo tienes que hacer sí o sí y lo tienes que hacer no porque tengas que estudiar sino porque tienes que desarrollar esa disciplina de levantarte temprano y saber que tienes que trabajar y no y trabajar es trabajar en lo que sea en lo que tú quieras trabajar pero en la vida en la vida no se consigue nada a cambio de nada es a lo que quiero ir tú en la vida no consigues nada a cambio de nada y la gente tiene que acostumbrarse a hacer cosas que no quiere a hacer cosas que no quiere porque para llegar por ejemplo tú te pones una meta para llegar a esa meta vas a tener que hacer cosas que no quieres o sea un futbolista a Cristiano por ejemplo bueno Cristiano en el caso de Cristiano es diferente pero por ejemplo Cristiano no nació no tiene ese talento tan tocho que tiene Messi sino por ejemplo pero Cristiano es trabajo duro sí tiene talento pero es más trabajo duro que otra cosa pues tú piensas que para ser como Cristiano tendrías que tener ese trabajo duro de Cristiano pero la gente quiere ser Cristiano sin tener el trabajo duro aunque tú no quieras tenerlo es lo que toca tío es lo que toca el sacrificio lo tienes que tener para lo que sea que quieras tener para lo que sea que quieras cumplir El día que Seáis exitosos Va a ser el día En el que aprendáis a hacer lo que no queréis Obviamente hacer lo que no queráis No significa hacer algo Realmente lo que necesitáis en vuestra vida Para cambiarla por completo Para mejorar o por lo que sea Hacer a veces lo que no Queréis hacer Y realmente aprender a hacer Lo aburrido Lo duro, lo arduo Lo difícil Y aprender a Tener esa mentalidad siempre De cuando te vayas a rendir Acordarte de tu pasado Y cabe destacar Que no estamos diciendo que tengas que hacer cosas Que no quieras hacer No significa que te tengas que fumar un petardo Por ejemplo Por eso he dicho Hacer lo que Realmente tienes que hacer Lo que realmente tengo que hacer Es ir a entrenar No sé qué Ponerme aquí a trabajar full duro Para que El Que estáis charlando sobre Pues vaya más así Más En plan Para que tenga más repercusión Para que sea mejor Para que haya más calidad Y todo Y ahora mismo estoy motivado Y eso Pero vaya algún día En el que por ejemplo Diga Estoy reventado Porque no he dormido bien O por lo que sea Y pues diré Pues no sé tío Es que no quiero editar Quiero estar todo el día tirado en la cama O sea a mí me pasa Pero realmente Cuando llegue ese día Lo que tendré que decir es Vale pero Acuérdate porque has empezado Por esto Y por esto Y por esto Una de mis metas siempre ha sido Bueno y la de muchos chavales Yo creo que siempre ha sido La de ser youtuber O lo que sea O simplemente tener Tener influencia En estas redes O lo que sé Pero Pues eso Eso es la disciplina Y eso Hay muchos más factores Para mí El cambio está en eso O sea el cambio De lo que estábamos hablando antes Nosotros seguimos Teniendo ese consumo Seguimos teniendo eso Porque nosotros No nos mentalizamos De que tenemos que cambiar El cambio está en ello Y hacer ese cambio Conlleva una gran cantidad De disciplina Y de hacer cosas Que no quieres hacer O sea por ejemplo Yo también te digo Yo generalmente No duermo mucho Porque Cierro directo A once y algo Doce Según el día Hay días que sí Que cierro a las diez Porque cuadra Que a lo mejor No hay absolutamente Nadie Y yo ya estoy cansado Y tal Digo bueno Cierro a las diez Pero generalmente Cierro a once Once y poquito Y me voy a cenar Me ducho Tal, todo el rollo Se me hace a las doce Dos y poco Y en lo que me duermo Ya son la una Para levantarme al día siguiente A las siete Y no me al gimnasio Que no descanso bien Entonces después Por la tarde Me acuesto Después de comer Un ratito Los días que tal A ver Eso no es sostenible Espera Yo obviamente Después no me quiero levantar A hacer directo Yo después En ese momento Estoy en modo Que hostia No me quiero levantar Y quiero seguir durmiendo Y tal Pero me levanto Porque si no directo No crezco Es lo que hay Ya en tu caso Pero porque en tu caso Es un poco más ¿Sabes? Pero la gente que Realmente yo creo que el sueño Es de lo único Que no puedes suprimir Que no puedes eliminar Si las ocho horas Las ocho horas O siete horas Es que ni se te pasa Por la cabeza De quitarlas O en plan Para trabajar más o menos Porque es como una escala En plan Bueno una escala Una gráfica Al principio A lo mejor un día Vas a estar así Más Un poco menos Pero va a ser Cada vez Vas a ser menos efectivo Menos eficiente Imagínate que en una hora Hacías cuatro cosas Y al estar más dormido Ahora tienes Más deficiencia Más deficiencia de tensión O lo que sea Y no puedes concentrarte O lo que sea Y encima te duermes Y solo puedes hacer Una cosa o dos Pues realmente Esas tres horas extra De no dormir Pues se te van a acabar Van a arrestarse Y vas a ser Mucho menos eficiente Aparte que probablemente Desarrolles problemas ¿Sabes? Por eso el sueño Es de lo que no puedes quitar Y la rutina Pues otras cosas Sí que las puedes quitar 100% Hay hábitos Que cada uno sabrá Lo que hace Hay hábitos que Realmente si los quitas Te ahorras Muchas horas Por ejemplo Fue una broma Yo creo que si las personas Hacen el experimento O la prueba A lo mejor Si estás en el instituto O lo que sea Ahora mismo Y usas el móvil En clase A lo mejor A lo mejor Lo necesitas Pero en verano Si te quitas el móvil Durante una semana O dos Te vas a dar Cuenta de la cantidad De tiempo que tienes Para hacer cosas No la gente Debería de Lo que debería de probar La gente Es a lo mejor Ponerse un horario De decir Vale yo estoy actualmente 12 horas Ser sincero ¿Cuántas horas estás con el móvil? 12 horas No pasa nada 12 horas O míralo En el tiempo de uso Estás 12 horas Sin moscas Estás 12 horas No pasa nada Pues vamos a intentar En vez de estar 12 horas Vamos a intentar estar 6 o 5 horas Y vas reduciendo el consumo Y verás Y al final va a llegar un punto En el que vas a ir a tratar Las redes sociales Porque las redes sociales Yo tengo las redes sociales Yo no las consumo Porque yo no me pongo a ver TikTok Ni nada casi Pero yo las tengo Porque yo me doy a conocer Gracias a las redes sociales Si no Yo Twitter ni lo usaba Ni TikTok Y yo Instagram Lo uso para Cuando estoy en el baño Ver comida Totalmente Lo único Yo las redes Sí que las he usado Y las sigo usando bastante Pero bueno Las redes Realmente me refiero Solo a YouTube Y a TikTok Es que sé que pasa con YouTube Yo no diría que YouTube sea malo Es malo según como lo tal Pero YouTube Es que tiene tantas cosas buenas Para mí YouTube Si no se va a hacer algo Bueno tantas cosas buenas Pero porque a ti Porque a ti te recomiendan cosas buenas Y a nosotros en general Pero Hay gente que su Página principal Estará lleno de contenido basura En plan Contenido basura A qué me refiero Que Mucha gente No va a admitir esto Y No entiendo Bueno de hecho No lo entiendo Pero Que hay mucha gente Que consume contenido Que realmente en la vida No le va a cambiar nada Que sí Contenido Contenido que Simplemente es entretenimiento Que quieres lograr tus metas Imagínate Que quieres Mejorar en el gym O lo que sea Pues Pues tú Pues te pones a investigar En YouTube O lo que sea Cómo mejorar Cómo Yo qué sé Estudiar O entender más Sobre la Tensión mecánica O lo que sea Y esas cosas ¿Sabes? Y realmente Tu Verdad Es que Tus redes Deberían ser En plan Te deben recomendar Lo que Lo que tú quieres En plan Tus metas Por ejemplo Imagínate Que quieres Que quieres estar Más petado En el gym O lo que sea O tener más fuerza Pues Tu YouTube No puede ser Literalmente Cualquier cosa Menos eso Que sí puede Ver un contenido Así Un video Así random Que de vez en cuando Te pones a ver Yo qué sé Cualquier cosa Pero no puede ser Yo qué sé Tío Full entretenimiento O sea Tú dices que YouTube por ejemplo Tienes que centrar En tu planeta Que no está mal Que tengas entretenimiento Porque obviamente Todos nos necesitamos Despejarnos y todo el rollo Y ver algo Que nos haga Pensar en otra cosa Pero que el 90% De tu página YouTube No sea full entretenimiento De Me compro no sé qué Y pasa esto Lo típico Porque estás perdiendo Porque sin darte cuenta Estás perdiendo el tiempo Porque es adictivo También te ha generado Sí Hombre yo pienso ¿Quieres o no? ¿Quieres o no? Yo soy partidario De lo que dices también Pero Si es cierto Que coño A la virtud Está en equilibrio Tampoco te digo Que tu book Que sea Claro Que sea Hay que encontrar El equilibrio Hay que encontrar Cada uno Tiene su equilibrio Hay que encontrar El equilibrio Para no destruirte Mentalmente Y para poder Seguir progresando Yo creo que El equilibrio También progrese En plan El equilibrio Es al principio La forma de que No te caigas Pero luego Va a llegar Un cierto tiempo En el que Simplemente No te haga falta Consumir Contenido innecesario Para En plan Directamente Que ya Solo te centras En tus metas Pero para empezar A centrarte En tus metas Al 100% Necesitas pasar Por el 50% Por el 40% Por el 90% Al principio Necesitas Empezar poco Para que toleres eso Y pues Eso realmente Al final Todo es poco Con relación Ya no a lo que Estamos hablando De la droga Como azúcar Mobildad Sino relacionado A drogas Más fuertes Vamos a hablar De drogas En plan Alcohol Tabaco María Etcétera Etcétera ¿Cómo crees tú? Porque actualmente Se quiere No sé si Ya de hecho Está legalizado En algunos sitios Pero ¿Cómo harías tú Para regular esto? Aparte Ya sabiendo Que la regulación Que tenemos actualmente Es que los mayores De 18 años Son los únicos Que pueden consumirlos Pero Sabemos que La regulación Yo creo que Por ejemplo Imagínate Bueno, imagínate no Te vas a un país En el que Hay muy pocas Informaciones En plan Que la gente Es como Hasta un poco Más ignorante ¿Sabes? Que realmente No se reparte Tanta información Sobre Qué tan malo es O qué tan Perjudicial es O lo que sea Pero te vas a un país De Latinoamérica O un sitio así Tampoco tiene que ser Un país en concreto Pero te vas a un sitio Una ciudad O lo que sea En el que La educación Por ejemplo Sea una Sea una mierda O lo que sea Y vas a ver Que la gente No digo que toda la gente Pero que hay una probabilidad Que es una probabilidad No lo estoy afirmando Una probabilidad alta De que la gente Consuma y todo lo que sea Pero si te vas a un país En el que Hay mucho La educación Está bastante desarrollada Y que la gente No sé Tiene bastante conciencia Sobre Qué tan Perjudiciales son Esas sustancias Para Para el cuerpo Lo que sea Pues la gente Seguramente En plan Hay personas Obviamente Pero Que no va a haber No va a haber tantas personas Como en esos sitios En sitios Por así decirlo Por ejemplo Los barrios Marginales Y todo eso Que obviamente Va a haber mucho Va a haber mucho tráfico Va a haber mucho No sé qué Va a haber mucho Mucho movimiento De esas De esas sustancias Pero Tenemos un sitio En el que la gente Estudia En el que la gente No necesita nada Porque Esa es otra cosa Mucha gente Por ejemplo Los barrios Pobres En los barrios En los que hay mucho Eso Mucha gente Consume Pero para despejarse Para salir de la realidad De la miseria de vida Que tienen Simplemente yo creo que Se debe A muchos Se ve Se ve varios factores Como por ejemplo Los económicos Que mucha gente Consume simplemente La gente que ya Está en sus últimas Dice pues nada Es que me quiero Me quiero pirar ya Y esa gente Pues Ha perdido la Esperanza Prácticamente Bueno Ese es el factor económico Luego está el factor De Que tanto Te hayan educado Que tanto no sé qué O sea Tanto te hayan Informado sobre Lo malo que son En eso Esa sustancia Y pues No sé A lo mejor Se debe a otro factor Pero Tendría que analizarlo Bastante más a fondo ¿Sabes? Porque Yo creo que Si se busca muy bien A la población En plan No sé Se enseña mucho A la población Y que Se acaba con Los problemas económicos Y No sé Yo creo que Yo creo que la mentalidad De la población No sé También debe ser de Pues eso ¿No? De lo de Tener en cuenta Los riesgos Que Que imponen eso Yo te digo Para mí Yo creo que Es prácticamente Imposible Regular El consumo De drogas En general Porque Siempre Siempre Por muy educados Que estemos Por muy que Que sepamos Lo dañina que es O lo que sea Habrá gente Que sabe Que eso te da Un placer Que no te puede dar Otras cosas Y hay gente Que lo va a seguir usando Y lo va a seguir usando No pero Yo creo que No pero Si te educas mucho Vas a saber Cómo funciona Educar mucho Me refiero así Un poco Para decirme Educar mucho Me refiero a que Directamente Es que sepas Cómo funciona el cerebro ¿Sabes? En plan Si consumo esto Los receptores Esto ¿Sabes? Sí Igualmente Hay gente Que simplemente Por el placer Que te da el consumo De esa sustancia O de eso Lo vas a ir usando Porque al final Es como Nunca 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 Todas las personas Que viven en este planeta Van a estar de acuerdo En una sola cosa O sea Nadie Hay gente que sabe Que por ejemplo Matar está mal Pero hay gente Que matar para ellos Hay gente que para ellos Hay gente que para ellos Tener una relación Con una niña De 8 años Está mal Y hay gente Para las que no O sea Nunca nadie En este planeta Nunca todas las personas Van a estar de acuerdo En nada En nada O sea Entonces Siempre va a haber Menor medida Menor medida Menor medida Pero siempre va a haber Alguien que va a estar haciendo O sea Regular es imposible Yo para mí Regular es imposible Regular Mira Para mí Significa que regular Es disminuir el porcentaje Regular no significa Que todo el mundo Sea como Estrictamente ¿Sabes? En plan Que todo el mundo Al 100% ¿Sabes? Pero Regular es como Disminuir el porcentaje O aumentar el porcentaje ¿Sabes? Sí, sí, sí A ver Regular Yo que sé Eso puede A disminuir muchísimo El porcentaje Y estamos Sobre lo que estamos hablando Vale Porque sobre lo que estamos hablando Yo creo que disminuir Por debajo de un 30% Es imposible Sobre lo que estamos hablando Yo creo que Pues yo creo que no Yo creo que no Yo creo que no Hombre A ver Bueno Yo creo que sí De hecho A ver El 30% Es un gran porcentaje Pero Realmente se debe a eso Que Esa es la cosa O sea Es como que Una cosa lleva a la otra Que Para que Una persona que es Altamente racional Que tiene en cuenta Todos los riesgos Y de que realmente No lo renta Y realmente ha trabajado Y Sabe lo que Pues eso No En plan Que intenta ¿Cómo se dice, tío? Que intenta suprimir La gratificación instantánea Y directamente Es que no se mete En esos En esos ámbitos Una persona Bastante racional Pues obviamente No va Directamente Es que no va a consumir ¿Sabes? Porque Eso es lo que tiene Pensar mucho las cosas Pero Esa es la cosa Que no todo el mundo Va a ser racional Con todo lo que hace Y eso es lo que va a llevar A que haya gente Que eso Pero en mi caso Si Muchas de las personas Que están en la calle Por ejemplo Gente sin hogar Y eso Si Dejasen de estar Sin hogar Y una persona En plan Hubiesen personas Constantemente Diciéndoles Qué hacer O cómo mejorar O cómo no sé qué Y encima Ofrecerles ayudas Económicas En plan Sumas bastante Considerables Para que salgan Y sean autosuficientes En plan Autónomas Como se diga Pues Mucha gente O sea Mucha de esa gente Que estaba en la calle Pues probablemente Deje de consumir Porque sabes De las otras cosas Que mucha gente Consume una de dos Hay gente que consume Por ocio Hay otra gente Que consume por vicio Porque consumir por vicio Tú puedes estar viciado Pero que no te guste Ese vicio En plan Hay gente que directamente Lo que dijimos antes Que sabes que está mal Lo que estás haciendo Pero no quieres Pero como que no No quieres salir Realmente 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 No Eso puede ser un vicio Pero hay vicios Que son Por ejemplo Que no lo quieres hacer Pero es que lo haces Porque está ¿Sabes? Porque no puedes dejar de hacerlo Es una adicción O sea Eso es una adicción Pero bueno Hay adicciones De gente que lo hace Y que Lo hace Y Satisface Pero hay gente que no lo quiere hacer Y aún así lo hace Pero porque está En un Pucle En un ciclo Que Creo que Realmente es más difícil No es imposible de dejar Pero sí que Es muy difícil Una de esas cosas Una Una enfermedad Que Que yo creo que pasa Eso es A lo mejor no Porque esta enfermedad Pues bueno No soy entendido Pero creo que es la bulimia Que por ejemplo La bulimia es la de que tú Te comes 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 Por ansiedad Pero después te arrepientes Y vomitas Y tú sabes que está mal Porque sabes que está mal Pero siempre acaba Volviendo a ser Hacer lo mismo Hacer lo mismo Hacer lo mismo Hacer lo mismo Hacer todo el rato Voy a mirarlo Para ver si exactamente es eso Pero En fin O sea Al final en general Y se ha conocido también Como un niño Un importante trastorno alimenticio En el que las personas infectadas Padecen episodios regulares Que hicieron una gran cantidad de comida Denominados atracones En los que Tienen una pérdida de control Sobre la comida en general Posteriormente Aparece un sentimiento De arrepentimiento En los que la persona Utilice diversas opciones Para evitar aumento de peso Como el uso no controlado Delaxante o los vómitos Efectivamente Tienes razón Esa es la definición completa Pero Sí, bueno Eso puede ser un Puede ser un eso De adicción Lo que sea Pero no sé Sí, exactamente Es eso Pero Pero eso Básicamente Si se mejora En plan Si se mejora No Es que directamente Si Los problemas económicos Directamente desaparecieron Estamos hablando ya De Yo que sé De cosas que son utópicas Pero que son muy difíciles O casi imposibles En el sistema Hacer que desaparezca actualmente El dinero Y volvamos a otro punto Es muy complicador Porque hay muchos factores Mucha gente consume Para evadirse Porque Una de las cosas que En plan Que Lo que hace la gente Para Por lo que la gente consume Esas cosas Hasta Hasta las redes sociales Incluso Es para evadirse la realidad Que tienes un día de mierda Y se te pones a jugar videojuegos 30 horas Que tienes un no sé qué Pues va A ver Ahora mismo Bastante distinto Bastante difícil Saber Saber Bueno Saber Decir Que Toda la gente que juega videojuegos O lo que sea Es para evadirse la realidad Porque hay gente que por ejemplo Hace entretenimiento En plan Crea entretenimiento Bueno Crea contenido directamente Y esa gente Realmente No sé Solo ellos mismos Saben Si están adictos o no Pero Realmente no creo que sea Porque es como Que se ha convertido en un trabajo Es un trabajo nuevo De este No de este siglo Directamente Es que De estos últimos años Jugar videojuegos Se ha convertido en un trabajo Y pues A lo mejor No toda la gente que juega Pues Adicto Pero simplemente La adicción En el caso de los videojuegos Yo la veo ya Como una adicción más extrema Y más extrema Me refiero a que Cuando tú eres adicto A jugar algo Porque lo normal Cuando juegas Lo normal Yo creo que es lo más normalizado Lo más normalizado actualmente Ya es ponerte a jugar Cinco horas O sea Es muy normal Pero La adicción Yo creo que va más allá Yo creo Para mí la adicción Es cuando tú Estás jugando Y ya Que si no te importa comer Que si no te importa Salir a tomar A salir a la calle A coger algo de sol A coger aire No te importa Es que no te importa Es más fácil dejarlo No ven adictivos No ven adictivos el móvil Sobre todo Sobre todo Pero yo creo que realmente El móvil No sé Ahora mismo Porque yo creo que estoy En una etapa En la que No sé Simplemente Por ejemplo Cuando estés en el instituto Pues a veces En vez de mirar el suelo O lo que sea Pues yo que si me meto Para ver un vídeo A ver Realmente Es que Yo creo que No es que tenga una adicción Tan fuerte al móvil Porque si el amigo me dice Deja el móvil Y no lo use Probablemente lo deje Y no lo use Pero No sé Tampoco es que Diga No sé Es que Realmente tendría que estar Analizándolo mucho Pero bueno En general Es lo que estoy diciendo Me refiero Eso al final Esas ediciones Dependen de la persona Y todo el rollo Y sobre lo de La pregunta Regular Nunca se va a regular Al 100% Pero si se puede regular Como estábamos hablando Un poco Disminuir ese consumo En general El móvil Ya hay medios Ya me refiero Tú por ejemplo Como padre Puedes hacer que El internet de tu casa Dentro del router Haciendo unas movidas Que solo tengas internet En tu casa Durante Estas horas Y ya está O puedes hacer que La IP de ese móvil Solo pueda coger internet Hasta esta hora Entonces a ver Regular Yo creo que eso Yo creo que eso Realmente Es una herramienta Un poco inútil Porque Estás ofreciendo Contenido En plan Cualquier contenido Pero durante Un cierto tiempo limitado Realmente lo que tendrías Que hacer es Simplemente Que el contenido Que se En plan Que consuman tus hijos O lo que sea Que sea directamente Un contenido Que sea Beneficioso Como en plan De aprender cosas De lo que sea Porque realmente Es cuando Están en la etapa Más de aprender Y esas cosas Pero Yo Capar el contenido Hasta una cierta hora O limitarlo Yo creo que no sea La opción Porque cuando Cabe esa hora Siempre me van a decir Déjame 5 minutos No sé qué En cambio Si vienen de ver Vídeos De como Yo que sé De como De como aprender esto O de como Aprender un idioma O lo que sea Pues yo creo que Yo que sé Incluso hasta si Si se quedan 10 horas A ver 10 horas Si no hacen las tareas Que tienen que hacer Pues hoy se vuelven un problema Pero Si se quedan 3 horas Realmente da igual Porque aprender Está aprendiendo algo O sea Sabes que está aprendiendo algo Yo Sobre lo de los horarios Yo lo decía más bien Por tema regular horas O sea Al final obviamente Es mucho mejor Enseñar Y decir Qué contenido Está mejor Para cierta edad Que otro Y Obviamente eso está mucho mejor Pero yo estoy hablando De tema regular El consumo Y lo que Yo decía Es que Yo creo que Las redes van a ser Cada vez más adictivas Pero ¿Sabes por qué? Porque Todos los creadores De contenido Mira La plataforma Recomienda a la gente De la que La gente Que básicamente Crea La mejor miniatura La miniatura más llamativa La miniatura más no sé qué El vídeo más Más ¿Sabes? El vídeo mejor editado Más sobreditado Con mucho No sobreditado Pero más llamativo Que cause Porque Llamativo Que te causa dopamina Que te llama la atención ¿Sabes? Y si te llama la atención Pues probablemente sea Te vas a ver el vídeo Pues probablemente Tenga Una elevación más de dopamina Que si Ves un vídeo Aburrido O lo que sea ¿Sabes? Pero Los creadores de contenido Compiten entre ellos Para crear La mejor miniatura El mejor vídeo posible ¿Para qué? ¿Por qué? Porque es un trabajo Y porque Cuanto más visitas tengan Más Tienen ganas Y eso Pero Yo creo que Por eso Las redes van a ser Cada vez más adictivas Por simplemente Ese factor De que La gente compite más Para Para crear mejores miniaturas Y eso Y tú Pues obviamente Vas a ver Las miniaturas Que es más llamativa ¿Sabes? Te vas a meter Y es que Vas a decir Va Este vídeo Luego este vídeo Luego este vídeo Luego este vídeo ¿Sabes? Y cuántos vídeos Cuántos creadores De contenido hay en YouTube Pues infinito Yo creo O sea Infinito no Infinito no Infinito no Pero me refiero Es que Yo creo que Yo creo que un cuarto Puede ser Mil personas Ya es mucho Pero es que En YouTube Pueden haber Veinte mil O treinta mil Personas Que están Actualmente Conocidas Como creadores De contenido Ahora Gente que está Empezando Como nosotros Habrá Cien mil Personas Doscientas mil Personas Yo creo que Un cuarto De Bueno un cuarto Un octavo O así Un cuarto Entre un cuarto Y un octavo De la gente De toda la gente De YouTube Crea contenido O ha creado contenido Que Mejor subir Solo un vídeo Para subir vídeos De Minecraft Sí Literalmente Pero bueno Eso Eso es lo que estaba diciendo yo Que El contenido Siempre cada vez Va a ser más Adictivo En mi opinión A menos que tú A menos que tú Regules el contenido Plante auto Regules el contenido Que consumes Porque decir Bueno bro Voy a verme un vídeo Para mejorar O para lo que sea Realmente Eso está bien ¿Sabes? Tienes que tener ese Es que Nadie va a tener la iniciativa Por ti Menos tú ¿Sabes? Si tú no tienes esa iniciativa De Bueno voy a verme este vídeo Para mejorar Quiero mejorar Yo qué sé Aprender inglés O lo que sea De hecho Una de las recomendaciones Que Que hago a la gente Que está viendo este podcast Este directo O lo que sea Es que aprenda inglés Porque el inglés Es lo que te va a llevar Es porque O sea El inglés te va a llevar A que puedas ver Más contenido ¿Sabes? Y Imagínate que hay un vídeo De cómo mejorar esto O de cómo Yo qué sé Un negocio O lo que sea Y está en inglés Y no sabes inglés Pues está realmente limitando Tus capacidades de conocimiento Simplemente por un idioma Porque el idioma Es como Una herramienta Una ¿Sabes? Una herramienta Que te va a llevar A mejorar también Sí Y por eso En inglés O el idioma Al que sea Pero yo digo el inglés Porque es el idioma Eso es Es el idioma Vamos a decir Universal O sea Sí Es universal O sea Cualquier cosa Cualquier cosa Te la vas a encontrar En inglés O en chino O sea Listo Español Es secundario Porque el idioma Europeo Oficial Prácticamente Es el inglés O sea A nivel En los altos cargos El español Tú tienes en cuenta Que se limita A España Y a Latinoamérica Y si eso No sé Pero Bueno Y algunas partes De estas unidades Pero básicamente Que el inglés Te va a ayudar Bastante Te va a beneficiar Sí Yo también Yo con eso Concuerdo Porque el inglés No solo significa Estas unidades El inglés Significa que Viene Yo que sé El mejor tío del mundo Que haciendo Yo que sé Haciendo este negocio Lo que sea Te lo explica En cuatro pasos Y el tío Es de Yo que sé Tío De cualquier parte Remota del mundo Y el tío Habla Sí Y el tío Habla inglés Y tú Simplemente Por no saber inglés Pues Estás limitando Sí señor Sí señor Los españoles Tenemos tanta confianza En que el español Es como Uno de los idiomas Más hablados del mundo Bueno El más hablado Creo que O no sé Si el chino Ya está por ahí También Pero bueno El inglés El español Y el chino Son los idiomas Más hablados del mundo Pues Los españoles Tenemos yo creo Eso metido en la cabeza De nada Como el español Ya es lo más hablado Del mundo Pues vamos a Generalizar el español Y en realidad Pues saber español E inglés Es lo mejor Que puedas hacer En tu vida Porque son los dos Idiomas principales O sea Saber español E inglés Te abre Lidamente puertas A cualquier lado O sea Mira Yo creo que Programa Para combatir La adicción De 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 los móviles De lo que sea Lo primero que tienes que hacer Es Cambiar el contenido Que ves Porque el contenido Que tú ves De cómo mejorar De cómo Aumentar tu disciplina De cómo Entrenar un grupo muscular De cómo Estudiar más eficiente De cómo aprender esto De cómo aprender lo otro Te va a beneficiar Y bueno Y si te beneficio En plan Por lo menos Estás cambiando Parte del problema Pero la cosa De ese contenido De ese tipo de contenido De cómo aprender De cómo mejorar Y cómo En plan Y esas cosas En muchas ocasiones No suele ser tan adictivo Como un contenido Que es inútil O sea Es un contenido Que simplemente Lo consumes Y no te aporta Nada a la vida Y Realmente el contenido No sé Ese tipo de contenido Lo entiendo Si tienes 12 13 años Porque es el típico Si te pones a ver Píos de Minecraft O de cualquier cosa De cualquier juego Lo que sea Pero Yo qué sé Si tienes cierta edad Yo creo que ese contenido Deberías ir descartándolo ya Y ir aprendiendo Porque Realmente Solo tienes una vida Y Cuanto Tú ten en cuenta Cuanto más aprendas Siendo joven Mejor Porque Tu cerebro está más fresco Que cuando Tengas No sé 60 50 años Si aprendes mucho Desde joven Y aplicas tus conocimientos Para mejorar O para hacer Tu negocio O lo que sea Pues Probablemente Probablemente triunfes en la vida Pero si Simplemente No Consumes directamente Es que no te benefician nada No aprendes nada Al nuevo No sé Es como que Es como que directamente Estás Perdiendo tiempo De tu vida Es perder tiempo De tu vida Prácticamente Es como que Es como si Ver un vídeo De Yo que sé Cualquier cosa Que no tenga Sentido alguno Que no tenga ningún Ningún ¿Cómo me lo digo tío? Que no te aporte Ningún conocimiento Nuevo Ni nada Es como si estuvieses Mirando a la pared Simplemente Durante 5 minutos O 10 minutos Lo que sea Es prácticamente lo mismo Sin hacer nada No está O sea Bueno Lo peor es que Cuando miras a la pared Y te pones a pensar Por lo menos No reflexiones Y eso Pero es que Cuando estás viendo eso Es que desconectas directamente Es que no Y te olvidas Pierden la emoción del tiempo Sí 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 Esa es otra Que se pierde mucho La emoción del tiempo Tú dices Bueno Me meto 5 minutos Pero luego Dices Se ha pasado una hora ¿Sabes? Bueno Una hora Pero viendo eso Al final te quema Al final te quema Te satura el cerebro Luego dices Porque estás cansado Porque no sé qué Es que estás Pero Tienes en cuenta Que tu cerebro Está procesando Información Comprimida ¿Comprimida a qué se refiere? Mucha información En poco tiempo En plan En 15 segundos Y tu cerebro Pasa de una información A otra A otra A otra Durante 15 segundos Y Aunque parezca Que estás descansando Estás haciendo todo lo contrario Estás saturando tu cerebro Y Si tienes el cerebro Cansado Todo el rato Pues Olvídate de hacer Las actividades que quieres hacer Porque las vas a hacer Bueno Creo que Le ha reventado El internet Al pana Vamos a esperar Un poquito Mi gente Pero sí Definitivamente Se le ha petado La luz Es que vivir en Fuerteventura Es lo que tiene Gente Vivir en Fuerteventura Es lo que tiene La gente que vive ahí Sabe lo que No tener luz Se va a quedar Dos por tres Bueno Lo bueno Que solo nos quedan Dos preguntas Que es la que tú Me ibas a hacer a mí Y la que yo La última que te voy a hacer yo Así que vamos a darle Y ya terminamos el podcast Que este podcast Creo que va a ser el más largo De todos En fin En fin Supongo que sí Y creo que sé cuál es Pero tú viendo que Si pudiera Si tú pudieras eliminar Todas las que existen Y dejar las que tú crees Que funcionan ¿Cuáles dejarías Y cuáles quitarías? Es buena pregunta En verdad Yo creo que Dejaría las leves Las que son Las que son Las típicas Que consumes Pero que luego puedes dejar Pero luego ya Las que te perjudican La vida entera Las que te las destruyen Pues directamente Es que las suprimiría O directamente No sé O sea por ejemplo Tú dejarías Tema móvil Y redes sociales Pero quitarías Yo qué sé El tabaco El alcohol Y las drogas fuertes Todo esto Es que de quitar eso Yo Hablando del tabaco Es que Es gracioso Como simplemente He visto A mucha gente De mi alrededor Y eso Chavales así Desde 15 16 años Fumando solo Para creerse aquí Sí Es que yo creo que Eso es moda O sea Yo creo que el tabaco Se podría haber erradicado Hace mucho tiempo Pero es la moda De Fumo porque soy guay ¿No? Creo yo En verdad En verdad En tabaco es la guerra Vale No entiendo Porque Vienes de la guerra Y A lo mejor Las palmas O algo En verdad Casi las palmas Pero Pero que Lo consumo Ni yo de 13 años O de 12 Que directamente Eso ya es Sí, sí Es joderte Y que estás creciendo Y te estás jodiendo La vida O sea Con la forma que creces Te estás jodiendo los pulmones Nada más Mientras estás creciendo Pero bueno Al final Si eso saben Lo saben Pero lo hacen Para Para directamente Crecer aquí Hasta que No te dan 40 años Se van a dar cuenta Sí No y después Con 40 años Se van a dar cuenta Que va a ser muy difícil Dejarlo Porque Tienes una dependencia Muy tocha A eso Al tabaco O lo que sea O sea que sí Yo Yo quitaría Yo quitaría Todo prácticamente Menos Menos YouTube Y las redes sociales Porque Creo que Si se usan De buena forma Pueden ser Cosas muy buenas En general Y sabes Una de las cosas Que eliminaría Pero sin duda alguna La pornografía Ahora Es que eso Cuántas vidas Habrá jodido A chavales Así Yo qué sé Pero Se han besado Ahora mediante Es algo Es algo Que no hablamos Que no hemos dicho Durante todo el podcast Pero que es una Podemos decir que es una droga Y una adicción muy tocha Hay gente literalmente Adicta a la pornografía Hay gente que Que si no ve pornografía No puede Mantener una relación Lo que pasa es que Nosotros somos seres humanos Y lo que caracteriza Al ser humano Es esa mentalidad De racionalidad Prácticamente Lo de Controlarte Poder autocontrolarte Los violadores Y todo eso Son gente Que es incapaz De autocontrolarse Es gente que va Por la calle Y que Simplemente Ven Y son una tío Lo que sea Y directamente Es que ya Hacen lo que les sale La polla Directamente Y esa gente Son gente débil Son gente que es capaz De En plan Que no son capaces De autocontrolarse Y Es un problema De Directamente No autocontrolarte Porque si tú Vas por la calle Una persona normal No te autocontrolas Te autocontrolas No van a hacer Locuras Sí Entiendo Eso Eso es Explicarlo Un poco por encima Pero No sé Bueno no sé Directamente Es que No autocontrolar El ser humano Se tiene que aprender A autocontrolar En todos los ámbitos Y hasta En los Impulsos En todos los Impulsos Ese es un impulso Que viene ya De Del ser humano De instinto Y también Hay otros Impulsos Como el de Cabrearse Y como el de Insultar Y esas cosas Por eso Tienes que aprender A ser En plan Tener esa mentalidad Fría Esa mentalidad De siempre Estar en tu sitio ¿Sabes? O si te vas a mover Del sitio Piensa Piensa Dos veces O tres O treinta Lo que haga falta Antes de irte ¿Sabes? En plan Antes de moverte Antes de liarla Antes de liarla En general Sí, sí En general Sí, es verdad Yo creo que coincido Bastante contigo Pero bueno Yo creo que quedó Bastante claro Es más Como siempre decimos En todos los podcast Bueno, en todos los podcast Hemos hecho dos Pero como vamos a decir En todos los podcast Me molaría ver La opinión de la gente O sea, quiero que Spameis ahí en los comentarios Vuestras opiniones Ahora Cerrando ya un poquito Ya la última pregunta Y tal Porque sé que Si seguimos Seguimos hablando Y al final No puede quedar Un podcast de tres horas Porque es que no puede Quedar un podcast de tres horas Pero es un tema Que se puede traer Segunda parte Y con alguien Más entendido en esto O sea, que Si os mola Dejadlo abajo En los comentarios Gente que Penséis que Que puede venir A dar Bastante debate de esto Pues os animo A que la A que la pongáis Abajo en los comentarios Y tal Ahora El momento más importante Del podcast La pregunta Del invitado Hacia Dr. Technop Cuando quieras ¿Crees que El podcast Tiene potencial Para directamente Posicionarse O para Directamente No sé Yo Yo creo que El podcast Si lo hacemos bien Por los temas Que tenemos pensado Hablar y tal Si lo hacemos bien Yo creo que puede Yo creo que sí Que puede llegar A influenciar a la gente Porque al final Cualquier cosa Que llega A algo top Una persona Que tiene muchos Seguidores Esa persona Va a influenciar Indirectamente O directamente En esos seguidores Y sí que pienso Que tiene potencial En general Creo que puede ser Buen contenido Y que si seguimos Y que si seguimos Creciendo Y seguimos Mejorando cosas Puede ser muy bueno O sea Obviamente El futuro del podcast Va a estar en Tener un estudio Y poder traer a la gente Que es lo que me molaría De verdad Pero todavía no tenemos Esos medios Y entonces tenemos esto Una de las cosas Como que tú También dijiste Que dijiste Es que de los podcasts Una de las cosas Más Así Más Más Interesantes Más curiosas Es leer los comentarios Y ver La opinión general En plan Opinión que suele tener La población Y para comparar Las opiniones ¿Sabes? Sí O sea De hecho También me gustaría Realizar Algún podcast En directo Con el chat Dos personas Y el chat Y hablar de temas Ir viendo el chat Incluso Sacando temas De conversación E invitando a la gente A meterse al Discord Y hablar con ella Porque me parece Que es algo Que está guay Y que está bien Que no solo interactúe Gente conocida Sino gente Que no tal Caso de Ariel Que ni siquiera Empezó en las redes Nuestro caso Porque estamos intentando Estamos creciendo Pero me refiero Como si traigo a mi hermano Que no O sea Lo guay de esto Yo creo que es Escuchar la opinión De todo el mundo Y respetarla Sobre todo Porque todos tenemos Una opinión Y está bien Está bien Que las conozcamos Todos Una cosa Y esto Tener en cuenta chavales Una cosa es respetar La opinión Y otra cosa es compartirla Exacto Que sí Puede ser la opinión Más locura Más eso Pero No vas a insultar A una persona Simplemente por dar su opinión Claro Tú puedes recordar A lo mejor A ver Hay casos O sea Si dices que Un tío da la opinión De Todos los Yo qué sé Una opinión racista O lo que sea Una opinión De violar niñas Está bien Pues yo entiendo ahí Que lo insultes Y que le digas de todo ¿Vale? Pero Eso entendió Un poco Pero Una cosa es La opinión de una persona Y otra cosa es Que tú no estés de acuerdo Y quieras Dejarlo por los suelos Que eso está mal O sea Siempre hay que respetar A los demás Siempre hay que respetar A los demás Aunque realmente Insultar Es uno de los Por así Los síntomas En los que Das a entender De que estás perdiendo Un debate Por falta de argumentos Y eso Sí señor Por eso es más Ahora argumentar Con una persona Antes que Empezar a insultar Y bueno chavales Aquí Yo creo que ya Ha sido suficiente Por el podcast de hoy Sí La verdad que Creo que puede quedar Buen podcast de esto Sobre todo porque Se ha notado Que Lo que me gusta Al final es el debate Se ha debatido bastante Y Espero que guste Espero que guste Bastante Tim Al ser el primer podcast Chavales Yo creo que Ha habido bastante fluidez Y eso Pero aún hay que mejorar Mucho en el habla En la forma En la de expresar Las cosas Y eso Porque Queréis o no Nunca hemos realizado Un podcast Y Muchos menos O sea Sí que hemos hablado Y eso Así en Discord Y esas cosas Pero nunca Realmente Cuando tienes una cámara Enfrente Es como que todo El panorama cambia ¿Sabes? Sí, sí, sí De verdad Y necesitas Enfocarte más Hablar más Sobre el público Generalizar un poco más Las cosas Porque Si hablas de cosas Que solo tú y yo Entendemos Pues Pues la gente No se va a enterar Claro No va a enterar Y por nada Chavales Intentaremos mejorar Tanto la calidad de audio Como la calidad de vídeo Que yo tengo una calidad de vídeo Pésima Pero porque estoy grabando Con un móvil Y pues eso Intentaremos mejorar También Intentaremos traer Gente influyente Y eso Y pues nada Eso Eso ha sido todo Por mi parte Pues gente Yo Lo mismo Vamos a seguir mejorando Yo creo que Se puede sacar algo Muy bueno De este proyecto Espero que os gusten Todos los vídeos Espero que comentéis Sobre todo Yo siempre lo digo Comentar gente Vuestras opiniones Son puntos de vista Que nos ayudan a crecer Y que nos ayudan a mejorar Cualquier opinión es válida Cualquier opinión es válida Hasta si piensas Que esto es una puta mierda Me lo puedes decir Y yo te voy a decir Oye ¿Por qué crees que es una mierda? Y me vas a decir ¿Por qué crees que es una mierda? Y vamos a decir Pues puede ser que sí Puede ser que no Vamos a intentar mejorarlo Al final lo que nosotros queremos Es que esto salga bien Y que se mejore Y que a la gente le guste Entonces Os animo Sin más gente Muchas gracias a todos Por ver el vídeo Nos vemos en el siguiente podcast Que será el domingo que viene Posiblemente Y no voy a decir el tema Obviamente Pero sí voy a decir Que es un invitado Que no habéis visto No es ni Ariel Ni Ayupes Otra persona totalmente diferente Que prácticamente apenas conozco Pero bueno No voy a dar más información Chicos Muchísimas gracias a todos Nos vemos en el siguiente podcast Y hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima